Dos helicópteros norteamericanos Black Hawk han sido derribados en Somalia. Todos los efectivos acudieron al lugar del derribo. Los soldados estadounidenses son atacados. Disparaban con todo lo que tenían. Nos dolían los dientes, por lo tanto, apretarlos. Fue el golpe más duro desde Vietnam, y totalmente inesperado. Es difícil de creer que fuéramos tan ingenuos, pero lo fuimos. Las preguntas y las respuestas en Black Hawk derribado. A continuación en El informe final. Black Hawk derribado. 3 de octubre de 1993, Movadistio, Somalia. 17 Black Hawk y Little Bird norteamericanos vuelan en una misión especial al centro de dicha ciudad africana. Transportan unos 100 soldados, incluyendo al ranger del ejército, Michael Kudale. Los rangers han pasado años preparándose para misiones de alto riesgo como esta. Nos entrenamos continuamente para misiones de combate, para estar preparados si surge una. El despliegue de los soldados de élite norteamericanos plantea la primera cuestión. ¿Por qué fueron los estadounidenses a Somalia? Estados Unidos acordó ayudar a la ONU en misiones humanitarias. Los soldados norteamericanos llevaban 10 meses en Somalia. Inmediatamente después de su llegada se unieron a la coalición de la ONU. Distribuyeron alimentos entre millones de somalíes mediante la operación Restore Home. Los somalíes atraviesan un periodo de escasez después de 3 años de guerra civil. 14 tribus se disputan el control del país. Boicotean a las organizaciones humanitarias y asaltan a las fuerzas de la coalición para apoderarse de alimentos, venderlos y luego comprar armas. Los cabecillas de las tribus no eran más que unos criminales que se enriquecían con la venta de los alimentos y suministros humanitarios que robaban. A instancias de la inteligencia militar, las fuerzas especiales norteamericanas señalaron a dos lugartenientes del poderoso líder somalí Mohamed Farah Aidid. Aidid estaba oculto y para debilitar su poder, programaron la detención de sus principales colaboradores. El general Thomas Montgomery, adjunto al comandante de las fuerzas de coalición de la ONU, consideraba que Aidid era uno de los causantes de la crisis. El más cruel suele acabar convirtiéndose en jefe y ese hombre era un verdadero criminal. ¿Por qué se consideraba a Aidid tan peligroso? Era el responsable de un atentado contra las fuerzas de la coalición de la ONU. Cuatro meses antes, los hombres de Aidid habían asaltado y aniquilado a 24 soldados pakistaníes. En respuesta, las tropas de la ONU atacaron el edificio donde sospechaban que se escondía Aidid. Pero se equivocaron. Los helicópteros norteamericanos destruyeron el bloque matando a varios ancianos muy respetados en el clan de Aidid. Posteriormente crearon un destacamento para apresar a Aidid. Estaba compuesto por rangers del ejército, operadores de la Delta Force, y las tripulaciones de helicópteros mejor entrenadas, los Night Stalkers. Pero ¿por qué desplegó Estados Unidos a las fuerzas de élite? Su intención era eliminar a Aidid sin dañar a personas inocentes. La máxima autoridad en la misión de la ONU, el almirante retirado Jonathan Howe, ejerció presión para el despliegue de tropas de élite. Necesitábamos una tropa capaz de apresar a alguien sin matar a personas inocentes. Necesitábamos a profesionales como los Rangers y los Delta Force. 3 de octubre, 3 y media de la tarde. Los helicópteros sobrevuelan la ciudad internándose en el territorio de Aidid. Se dirigen a un edificio en concreto, el Hotel Olympic, de cinco plantas, uno de los más altos del centro de Mogadistio. Los servicios de inteligencia afirman que dos lugartenientes de Aidid están allí acompañados de docenas de guardas pretas. El cuartel general norteamericano se establece a 5 kilómetros en el aeropuerto de Mogadistio. Desde esa ubicación, los altos mandos observan el desarrollo de la misión a través de un monitor. Esta grabación, realizada desde un helicóptero, es la única que el gobierno norteamericano ha difundido. Los helicópteros sobrevuelan el objetivo a baja altura. Los hombres de la Delta Force y de los Rangers toman el edificio rápidamente. La adrenalina llegó a su máximo nivel. Todos creíamos estar preparados para intervenir. Estaba muy tenso, como en la línea de salida de una carrera. En ese momento te pasan muchas cosas por la cabeza y quieres que todo salga bien. ¿Cuál era el plan de la salida? Capturar a los hombres de Aidid y huir de inmediato. Los helicópteros Little Bird transportan a los soldados de la Delta Force al edificio. Los Rangers viajan en helicópteros Black Hawk y descienden deslizándose por cuerdas arrojadas desde estos. Según el plan, los hombres de la Delta Force entrarán en el edificio y capturarán a los ayudantes de Aidid. Fuera, cuatro pelotones de Rangers tratarán de asegurar el perímetro. Un convoy de 12 vehículos recogerá a soldados y prisioneros para conducirlos al cuartel general. La misión debería durar una hora. Si todo iba bien, concluiríamos la misión antes de la cena. 3.45 de la tarde. Los comandos de la Delta Force se aproximan al edificio. Los Rangers descienden por las cuerdas arrojadas desde los Black Hawk. Entre ellos, Matt Eversman y Michael Goodale. Inmediatamente los Rangers reciben fuego enemigo. Me pareció la cuerda más larga del mundo. Escuchábamos los silbidos de los disparos. Fue muy extraño, porque en otras misiones no nos habían empezado a disparar tan pronto. Estábamos en medio de la calle, entre cuatro esquinas, y nos dimos cuenta de que los disparos venían de tres direcciones diferentes. Los milicianos cogieron a los Rangers por sorpresa. ¿Fueron avisados los hombres de Aedit? Quizá los norteamericanos fueron traicionados por sus aliados o maríes. Los militares estadounidenses recurrieron a espías locales para dar con los lugartenientes de Aedit. Pero quizá esos mismos espías alertaran después a sus compatriotas. Más tarde supimos que los milicianos de Aedit tenían sus propios métodos de información. Disponían de buenas fuentes. El antiguo embajador norteamericano en Somalia, Robert Oakley, sospechaba que los somalíes pudieron advertir a Aedit mediante métodos primitivos, pero eficaces. Podían comunicarse con espejos, humos y otros métodos parecidos a los utilizados por los indios. Enviaban señales para comunicar si íbamos por tierra o en helicópteros. La lucha prosigue fuera del edificio. Los hombres de la Delta Force acorralan a los guerrilleros. Desde las alturas, los francotiradores proporcionan cobertura mientras los rangers aseguran sus posiciones. Esta fotografía fue tomada por un ranger desde el suelo. Muestra a los rangers y a los delta bordeando el edificio. En el cuartel general, el comandante de los rangers, William Garrison, y el coronel, Lee Van Arsteyl, siguen la operación a través de un monitor. La misión marchaba bien. Fueron apresados 22 guardaespaldas y los dos lugartenientes en tan solo 20 minutos. Cuatro de la tarde, llega el convoy de tierra. Los soldados de la Delta Force llevan a los 24 prisioneros hacia los camiones. Todo marcha según el tiempo. De pronto, a unas pocas manzanas de distancia, los helicópteros son atacados por el fuego enemigo. Los milicianos de Haití utilizan RPGs, granadas-cohete. Las RPGs son armas de mano antitanque con un alcance de 100 metros. Los somalíes disparan a los helicópteros que vuelan a baja altura. Cuatro y veinte de la tarde. Una RPG estalla en el rotor principal de un Black Hawk, el Super 61. El piloto trata de contactar por radio con el cuartel general, pero el aparato cae girando, está fuera de control. El helicóptero se estrella a seis manzanas al nordeste del Hotel Olympic. La misión, que debería haberse resuelto en una hora, da un giro caótico. Y aún irá a peor para los norteamericanos. La historia apenas acaba de empezar. 3 de octubre de 1993. Mogadisci, Somalia. Las fuerzas especiales norteamericanas encuentran dificultades en una misión para capturar a los partidarios del cabecilla Mohamed Farad Aydin. Los rangers han sido acorralados por los milicianos de Aydin en una violenta baralla callejera. Los combatientes somalíes armados con granadas cohete han abatido un helicóptero Black Hawk. Una granada cohete o RPG es un arma antitanque. No está diseñada para derribar helicópteros. ¿Cómo aprendieron los somalíes a derribar helicópteros con RPGs? Posiblemente fueron instruidos por miembros de Al-Qaeda. En 1993, la organización terrorista de Osama Bin Laden tenía su base en Hartung, Sudán. De acuerdo con Jonathan Howe, hay indicios de que Aydin visitó Sudán antes de la batalla de Mogadisci. Cuando Aydin regresó, las cosas cambiaron. Sospechamos que los miembros de Al-Qaeda no solo proporcionaron armas a sus hombres, sino también algún tipo de entrenamiento o asesoramiento. Bin Laden confirmó más tarde que sus hombres habían ayudado a los combatientes somalíes. El antiguo diplomático norteamericano Walter Clark, entre otros, sospecha que esas declaraciones no encubren más que una intención promocional. Creo que se le concedió demasiado crédito. Sospecho que deseaba apuntarse cualquier victoria sobre los Estados Unidos. Una granada cohete derriba un helicóptero Black Hawk. Los jefes de la operación ordenan que todos los efectivos acudan al lugar del derribo. ¡No! 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 La misión cambió por completo. Ya no se trataba de una incursión en un edificio. Ahora había que asegurar el lugar del derribo porque había compañeros en peligro. Pero los milicianos somalíes también se apresuran a llegar junto al Black Hawk. Veíamos a los somalíes corriendo hacia ellos por calles paralelas. Todos iban hacia el helicóptero derribado. Cuando los soldados estadounidenses llegan al lugar del siniestro, reciben una lluvia de granadas cohete. Cada vez que doblábamos una esquina, nos temíamos un bombardeo de RPGs. Nunca había pasado por una situación así en mi vida. Fue terrible. Nos dolían los dientes de tanto apretarnos. Luego empezaron a dispararles desde todas las direcciones con armas de pequeño caliente. Era difícil decir de dónde provenía el fuego porque nos llegaba de todas partes. La ciudad entera parecía involucrada en la refriega. En cualquier lugar, en cualquier esquina, nos esperaba el enemigo. Para dar una idea de la situación, diré que según nuestro teniente, en cinco minutos, de 17 hombres, 14 habían tenido que retirarse a causa de las heridas. La dureza del combate no había sido prevista por los norteamericanos. ¿Por qué se mostraban tan furiosos los somalíes? No tenían miedo a morir y consideraban que huir en combate era un deshonor. Muchos años de conflictos habían endurecido su carácter, pero esa agresividad era intensificada por un estimulante parecido a la anfetamina, una planta verde y amarga llamada CAT. El general Thomas Montgomery opina que la droga volvía a los combatientes aún más fieros. De esa forma, aumentaba su tendencia natural a la agresividad. Los milicianos más canCAD desde el amanecer. Y según avanza la jornada, la inquietud y la agresividad se incrementan. Después de tres o cuatro horas, están frenéticos, iracundos. Los efectos de la droga son más notorios a media tarde. Precisamente el momento en que los norteamericanos entraron en la ciudad. Poco después de ser derribado el Black Hawk, los primeros soldados llegaron por tierra al lugar del siniestro para asegurar el peligro. Un helicóptero Little Bird llevó a un par de supervivientes hasta lugar seguro. Y un equipo médico de rescate descendió desde otro helicóptero para atender al resto de tripulantes. El piloto y el copiloto habían muerto. El cadáver del primero estaba atrapado entre los restos del aparato. Recuperarlo, resultaría difícil. 4.40 de la tarde. Veinte minutos después de que el helicóptero fuera derribado, un Somalí dispara una granada cohete contra otro Black Hawk, pilotado por Mike Durant. El impacto arranca la sección del rotor de cola. El helicóptero empieza a girar fuera de control. El segundo helicóptero se estrella a siete manzanas del Hotel Olímpico. Justo al sur de donde se estrelló el primer helicóptero. Seguridad, el helicóptero, un helicóptero, un helicóptero, un helicóptero, un helicóptero, un helicóptero. Los soldados siguen acercándose a los restos del primer helicóptero, pero ahora había otro más en tierra. ¿Existía un plan de contingencia para un segundo derribo? Sí, pero era un plan con recursos limitados. Teníamos un helicóptero de rescate y otro de reserva. Pero este solo podía prestar un apoyo limitado. Y había demasiadas personas en tierra. Los soldados prestan asistencia en tierra al primer helicóptero tal como se les ha ordenado. Pero llegar hasta el punto indicado no resulta fácil. Los cruces entre calles eran terribles. Porque podían dispararnos desde cuatro direcciones. Pasábamos justo por uno cuando me alcanzaron. Recuerdo que la pierna se me quedó paralizando. Pudail fue herido en el muslo derecho, pero los comandos Delta acudieron en su ayuda. Esos tipos son como caballeros Jedi. Tuvimos suerte de contar con ellos. Los comandos de la Delta Force toman una vivienda como refugio para Pudail y otros soldados heridos. Uno de los Deltas me dijo, entremos aquí. Le pegó una patada a la puerta y entró gritando, traedlos aquí a todos. El convoy que conducía a los prisioneros también trata de llegar al lugar del primer derribo. Son guiados por los helicópteros, pero hay demasiados obstáculos. Take the next to right, the next to right. Roger, next to right, next to right. All the way, all the way. Turn right. Los vehículos militares van girando en círculos. Roger, take the next to the medical right. El convoy decide rectificar su camino en varias ocasiones. No había manera de escapar de aquella emboscada. Era algo muy frustrante. ¿Por qué no podía llegar el convoy al lugar del helicóptero derribado? La respuesta a esa pregunta, aparentemente sencilla, es un camino infernal, repleto de milicianos armados. 3 de octubre de 1993, Mogadistu, Somalia. Una misión que debería haberse completado en una hora puede convertirse en una catástrofe. Durante una incursión contra las fuerzas del cabecilla Mohamed Zahad Aydid, los somalíes han derribado dos helicópteros estadounidenses. Los equipos de rescate se dirigen hacia el primer helicóptero, pero encuentran demasiados impedimentos para llegar hasta allí. ¿Por qué no puede el convoy alcanzar el lugar del helicóptero siniestrado? Se enfrenta a obstáculos en su camino, y la comunicación con el resto de los helicópteros resulta muy dificultosa. El problema es que los aviones que envían las directrices no tienen un contacto inmediato. El cuartel general, situado en el aeropuerto de Mogadistu, recibe la información y la transmite a los helicópteros, que a su vez, la remiten al convoy. Cuando alguien les indicaba que girasen, ya se habían pasado. Las instrucciones llegaban con retraso. Y a todo esto hay que sumar que nos estaban atacando con ametralladoras y granadas cohete. El ruido era ensordecedor y la situación se volvió muy confusa e inestable. Muchos fueron alcanzados por el fuego. La marcha se ve obstaculizada continuamente. El soldado Matt Ebersman va en el convoy. Algunas calles no eran lo suficientemente anchas para los vehículos, lo que dificultaba nuestros propósitos, que ya de por sí eran complicados. Incluso cuando los vehículos logran llegar a su objetivo, hayan otro tipo de inconvenientes. Las imágenes de la contienda muestran a los somalíes quemando neumáticos viejos. Los soldados que están en el lugar del siniestro deben combatir un intenso flotón. 5.40 de la tarde. Ha transcurrido más de una hora desde que el primer Black Hawk fue derribado. Y tras varios desvíos, el convoy se aproxima al helicóptero. Pero la batalla se ha cobrado su tributo. El convoy ha recogido a tantos muertos y heridos que no puede detenerse para socorrer a los demás. La única opción es regresar al cuartel general. Perdimos varios vehículos del convoy y allí había demasiados heridos. No había sitio para más. Decidimos que lo mejor era volver al aeropuerto, repostar, reorganizarnos y regresar después. Hay casi un centenar de soldados aguardando en el lugar del primer derribo. Y tendrán que resistir hasta que vuelvan a rescatarlos. Se han distribuido en libros, algunos cerca del helicóptero caído y otros en edificios cercanos. Esperan ayuda mientras cubren a la tripulación. El lema de los Rangers es, nunca dejaré a un compañero en manos del enemigo. No tengo la menor duda. Nunca abandonaré a un compañero en manos del enemigo. Así son las cosas. Ya sabes que vivo o muerto, te traerán de vuelta. Mientras los soldados aguantan en sus posiciones, los mandos militares mandan otro convoy al lugar del segundo accidente. De nuevo los vehículos han de enfrentarse a un potente fuego y a un camino plagado de obstáculos. No logran alcanzar su destino y se ven obligados a regresar. Un helicóptero desembarca dos francotiradores cerca del segundo Black Hawk derribado. Desde esa perspectiva, parece que tres tripulantes siguen con vida. Los francotiradores ocupan posiciones defensivas en torno al helicóptero. Los homaríes rodean el helicóptero y disparan y matan a los francotiradores y a los tres tripulantes. Después arrastran sus cuerpos por el suelo. El piloto del Black Hawk, Mike Durant, es capturado vivo. En el cuartel general, los jefes militares asisten a la masacre desde el otro lado del monitor. Lo veíamos todo, pero no podíamos hacer nada. Nada en absoluto. Seis de la tarde. Los soldados que están junto al primer helicóptero derribado se comunican por radio con el cuartel general. El cuartel general contesta que la ayuda está de camino. El comandante en jefe William Garrison y el general Thomas Montgomery solicitan la ayuda de la coalición de la ONU. Montgomery organiza un grupo de rescate. Un convoy de 100 vehículos incluyendo blindados pakistaníes y malasios, así como transportes con personal armado. El grupo incluye también soldados de la décima división de montaña del ejército americano. No resultó fácil reunir esa ayuda, pero estábamos dispuestos a socorrernos. Éramos aliados de la coalición. Organizar el convoy de rescate llevó varias horas. Finalmente, después de las 11 de la noche, se dirige hacia las calles de Mogadiscio. El convoy es recibido con un intenso fuego. Durante las siguientes tres horas, los soldados luchan por abrirse paso hasta el lugar del siniestro a 5 kilómetros de distancia. Costó un gran esfuerzo llegar hasta donde estaban bloqueados los rayos. El sargento Kenny Thomas y sus compañeros estaban cerca del primer helicóptero derribado y escuchaban el estruendo del combate mientras se acercaba el convoy. Los oíamos acercarse por la noche. Se oía el estruendo cuando disparaban por la ciudad para abrirse paso. Hubo un momento en que pensamos que moriríamos allí. Lunes, 4 de octubre. Finalmente, antes de las 2 de la madrugada, el convoy de rescate llega al lugar del primer accidente. Fue un alivio verlos aparecer por la mañana. En cuanto llegaron, nos alegramos mucho. Los heridos y muertos son recogidos en los vehículos. Dentro de un transporte de tropas blindado, el sargento Michael Goodale, herido, se siente como en el centro de la vía. Creí que iba a estallar una granada Quetz contra nosotros y que en un segundo nos barrería a todos. Cuatro horas más tarde el convoy está listo para partir. ¿Pero por qué se demora tanto el convoy? Se han tardado horas en extraer el cadáver del piloto. Su cuerpo estaba atascado entre los restos del Black Hawk. Al principio, los soldados emplean una sierra para cortar el metal. Pero el helicóptero está reforzado con materiales a prueba de bala. Y la operación es extremadamente complicada. Los Black Hawk están muy bien diseñados. No podíamos cortarlos, así que tuvimos que andar un cable a un jambi y lo tensamos hasta que se rompió la estructura. Está amaneciendo cuando logran rescatar el cadáver del piloto. 5.45 de la mañana. El convoy está listo para partir. Pero surge otro contratiempo. Hay más heridos de los que esperaban. Y no hay espacio para todos. Tras haber sobrevivido a una terrible contienda de 14 horas, algunos soldados tendrán que escapar corriendo por las calles. Las terribles imágenes sobrecogen y exasperan a la sociedad norteamericana. A continuación, prosigue nuestro informe final. 4 de octubre de 1993. Mogadistu, Somalia. 5.45 de la mañana. Los helicópteros Black Hawk han sido derribados. Todos los soldados norteamericanos que se encuentran en las proximidades del primer helicóptero han sido rescatados, incluyendo el cadáver de un piloto. Pero no hay suficiente espacio para todos. 14 horas después del inicio de los combates, casi tres docenas de soldados exhaustos se ven forzados a escapar corriendo tras el combo. Afortunadamente, estábamos en forma, porque casi no teníamos fuerzas, pero sabíamos que debíamos ir. Tras correr unos dos kilómetros por la ciudad, los soldados son recogidos por un pequeño convoy que los conduce a un lugar seguro. Nos estaban disparando. Fue sorprendente que nadie resultara herido mientras escapábamos de la ciudad. 6.30 de la mañana. El equipo de rescate se detiene en un estadio de fútbol donde se ha improvisado un hospital de campaña. Varios vehículos militares a los que han disparado traen a los heridos y muertos. Para los supervivientes de la batalla de Mogadistio, ha llegado el momento de reflexionar sobre lo ocurrido. En cuanto supe que estaba a salvo, me sentí aliviado, y entonces, ¡bum! El mundo se me vino encima, y empecé a llorar. Nos resultó muy extraño salir de los vehículos y ver camilleros por todas partes. Habían pasado muchísimas cosas desde el día anterior. En los combates han fallecido 18 soldados estadounidenses, y más de 84 han resultado heridos. De acuerdo con las estimaciones, entre 500 y 1.500 somalíes han muerto, pero el caos no ha terminado todavía. A última hora de la mañana, se emiten para todo el mundo imágenes de la batalla. Algunas son terribles. Los somalíes se llevaron los cadáveres de los americanos del segundo helicóptero y los arrastraron por las calles de Mogadistio. No puedo describir la rabia y la frustración que todos sentimos al ver cómo los trataban. Nos entraron ganas de atacarles, de ir a por ellos. Era terrible que algunos pudieran hacer esas cosas. Era realmente una barbarie. La ira de los somalíes es sorprendente. Las imágenes muestran un profundo odio hacia Norteamérica. ¿Por qué estaban tan furiosos contra los Estados Unidos? Estaban profundamente resentidos por las recientes acciones militares americanas. Durante el verano antes de la batalla de Mogadistio, los Estados Unidos, formando parte de la coalición de la ONU, realizaron una cruenta misión militar para capturar al cabecilla Mohamed Farad Haidit. Atacaron supuestos depósitos de armas y varios reductos de Haidit. Esas operaciones enfurecieron a los somalíes porque en ellas murieron civiles inocentes. El fallido ataque contra Haidit hizo que muriesen varios ancianos muy respetados, lo que produjo un fuerte resentimiento. Hizo que somalíes, que no estaban a favor del clan de Haidit, sintieran simpatía hacia él. Haidit se convirtió en un mártir. Era un héroe mucho más grande que antes. Un héroe y un astuto propagandista, Haidit incentivó los sentimientos antiamericanos. Hacían mucha y muy buena propaganda por la radio y por la prensa. Estábamos quitándole sus riquezas y las Naciones Unidas habían ido allí a explotar a la gente. En la batalla de Mogadistio todos sentían deseos de luchar. Muchos se unieron a Haidit para combatir a los americanos. Después de años de guerra civil, los somalíes contaban con un verdadero arsenal. Tenían de todo. Sacaban armas de sus cabañas y de los órganos. Todos fueron a combatir. Los americanos creían que los somalíes no podrían dañar a su ejército. Creían que eran como el capitán Kirk de la aviación. Nadie podría derribar al Enterprise con sus armas. Sin embargo, lo hicieron. Tenían muchas más armas de lo que suponíamos. Comprobamos que, aun sin armas sofisticadas, podían combatir. Y estaban preparados para la lucha. Durante la batalla, los leales a Haidit apresaron al piloto del Black Hawk, Mike Durant. Sus captores le obligaron a grabar este vídeo. Esta imagen de un abatido y sangriento soldado americano fue difundida por todo el mundo. Después de 11 días cautivo, Durant fue puesto en libertad. ¿Cómo consiguieron los Estados Unidos que liberaran a Durant? Amenazaron con un potente ataque militar. Robert Oakley, antiguo embajador en Somalia, negoció con los hombres de Haidit para que liberaran al piloto del Black Hawk. Les dije que antes o después trataríamos de rescatarlo, lo que probablemente conduciría a más combates. Si eso ocurría, el Pentágono estaría tan enfurecido que acabaríamos demoliendo todo Mogadiscio. En Estados Unidos, muchos empezaron a preguntarse por qué esa situación se les había escapado de las manos. Miembros del Congreso empezaron a exigir una retirada inmediata. El presidente Clinton respondió a las demandas del Congreso. Sin embargo, la pregunta se mantuvo ante el Congreso. ¿Merece la pena que se sacrifiquen más vidas de soldados americanos en Somalia? Para responder a esa pregunta se encargó la redacción de un informe. Octubre de 1993. La batalla de Mogadiscio se convirtió en la peor intervención militar de las fuerzas americanas desde la guerra de Vietnam. Tras los combates, el cuartel general en Mogadiscio erigió un monumento provisional a los caídos. Botas, rifles y cascos, como conmovedor recuerdo a los soldados que dieron su vida en combate. Finalmente se recuperaron los cuerpos de los 18 soldados americanos fallecidos. En Estados Unidos el asombro público y el dolor dio paso a la indignación. La gente quería respuestas. ¿Por qué una misión humanitaria se había convertido en una sangrienta operación militar? Según pasaba el tiempo, el objetivo de la misión había cambiado. En diciembre de 1992, el presidente George Bush padre anunció por primera vez el plan y dijo que el objetivo era ayudar a gente que estaba pasando hambre. El gobierno americano estimaba que sin ayuda, la hambruna podía acabar con la vida de medio millón de somalías. El presidente desplegó 25.000 soldados y prometió que regresarían pronto a casa. El objetivo era crear una cierta estabilidad para que las fuerzas de las Naciones Unidas pudieran realizar un plan de reconstrucción a largo plazo en Somalia. Antes de que Clinton fuese elegido presidente, se había iniciado la retirada de los soldados americanos. En mayo de 1993, la misión humanitaria transcurría sin problemas. Pero la ONU cambió el objetivo de la misión. Autorizó una operación militar para restaurar la ley y el orden y establecer un nuevo gobierno en Somalia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió que no solamente había que alimentar a aquella nación hambrienta, sino que había que reconstruirla. Este fue un cambio importante de objetivo. Aunque la administración de Clinton apoyaba la nueva misión, el presidente continuó retirando soldados americanos. A finales de junio solo quedaban 4.200 soldados americanos en Somalia. El general Thomas Montgomery, comandante adjunto de las Fuerzas de las Naciones Unidas, se dio cuenta de que tenían una sobrecogedora misión ante sí. Nuestra misión se convirtió de repente en desarmar a los somalíes para proseguir con la ayuda humanitaria y luego reconstruir las instituciones gubernamentales, ya que su mandato no estaba legitimado. Una persona que se oponía a la intervención en el país era el cabecilla rebelde Mohamed Farad Aydid. En junio de 1993, después de que los hombres de Aydid masacraran 24 soldados pakistaníes, el enviado de la ONU a Somalia, Jonathan Howe, hizo la primera de sus peticiones. Solicitó específicamente que fuerzas especiales norteamericanas capturaran a Aydid. En aquellos momentos Aydid no se escondía. Es más, las acciones que planeaba siempre las lideraba él. Tuvimos varias oportunidades de capturarlo, pero no lo hicimos. Preferimos que nos ayudaran fuerzas especiales como los Rangers y los Delta Force. Agosto de 1993, el presidente Clinton aprobó el despliegue de un grupo operativo de los Rangers. A lo largo del verano aumentaron las enloscadas de Aydid contra las fuerzas de las Naciones Unidas. En septiembre, el general Montgomery sabía que necesitaría más refuerzos para derrotar al líder rebelde. Y solicitó cuatro carros de combate Abrams y 14 blindados Bradley. El secretario de Defensa, Les Aspin, denegó la petición. Algunos opinan que Aspin creía que el envío de armas a Somalia tendría repercusiones políticas. Un mes más tarde, en octubre, tuvo lugar la funesta batalla en la que cayeron los Blackhawks. En el debate que sigue, la pregunta persiste. ¿Merecía la pena que se sacrificaran las vidas de más militares americanos en Somalia? El Congreso y el presidente Clinton estuvieron de acuerdo en que el riesgo no merecía la pena. Después de ser emitidas las terribles imágenes de Somalia, Clinton se vio sometido a grandes presiones políticas, sobre todo por parte de la oposición republicana que quería la retirada de las fuerzas. Tres días después de los combates, Clinton aseguraba a los americanos que los soldados volverían pronto a casa. Trece años más tarde, en 2006, el presidente diría que tuvo que resistir la presión de los republicanos, que querían que retirara inmediatamente a las fuerzas norteamericanas. Una consecuencia de la retirada americana fue que no pudieron apresar a Edith. Muchos soldados estuvieron descontentos de que se detuviera su búsqueda. Deberíamos haber acabado la misión que iniciamos. Me habría gustado volver. No habíamos terminado todavía nuestra misión, que era apresar a Edith. Creo que hubo una gran frustración y tensión. Había razones de peso para que nos quedásemos y capturásemos a ese tipo. Las consecuencias del informe final del derribo de los Black Hawk fueron inmediatas y duraderas. Justo después del combate, en una carta al presidente, el general William Garrison, jefe del grupo de combate de los Rangers, aceptaba la total responsabilidad de los hechos. Pero un informe del Senado culpaba a la política exterior de Clinton, y en particular al secretario de Defensa, Les Aspin, afirmando que aunque la política de los Estados Unidos en Somalia fuera la de reducir su presencia militar, el secretario de Defensa debería haber prestado más consideración a las peticiones de los mandos militares y haber aprobado su solicitud de blindados. El informe del Senado estaba de acuerdo con el general Montgomery en que el río de blindados habría sido decisivo y podría haber salvado vidas. Me habría encantado contar con cuatro o cinco carros de combate. Con ellos podría haber ido directamente a rescatar a los Rangers que estaban rodeados. Todo habría sido muy distinto si los hubiéramos recogido rápidamente. El 16 de diciembre, dos meses después del derribo de los Black Hawk, Les Aspin dimitió como secretario de Defensa. Pero la repercusión más importante de la batalla de Mogadiscio fue sobre la política exterior. Tras lo sucedido en Somalia, la administración Clinton se mostró reacia a arriesgar la vida de más soldados americanos. Una de las iniciativas principales de Clinton fue la de que no hubiera bajar. Así actuó en Ruanda, Haití, Bosnia y Kosovo. Porque la nación temía que mataran a más americanos. Nadie quiere hablar de Somalia, pero sus consecuencias todavía se hacen sentir. Por eso me están haciendo esta entrevista, porque las lecciones del pasado siguen siendo importantes hoy. Al igual que Montgomery y otros soldados que estuvieron en Somalia, muchos aprendieron una lección importante sobre la decisión de retirarse. La decisión de retirarse llegó justo unos días después del incidente de los Black Hawk. Viéndolo ahora, sabemos que no fue una buena manera de actuar. Osama Bin Laden supo aprovechar la ventaja de la retirada americana. En una entrevista de 1998, se refirió a los Estados Unidos en Somalia como un tigre de papel y dijo que después de unos golpes se retiran derrotados. En otras palabras, la superpotencia mundial podía ser vencida, porque no quería sufrir bajas. En 1995, terminó oficialmente la misión de la ONU en Somalia. La retirada oficial de todas las fuerzas de la coalición condujo a la anarquía. Al año siguiente, el líder rebelde Mohammed Farad Aydid murió tras un combate entre clanes rivales. La anarquía continuó entrado el siglo XXI, mientras la población de Somalia seguía padeciendo penalidades. En 2004, las Naciones Unidas dieron su apoyo a un nuevo gobierno compuesto de líderes somalíes, pero surgieron dificultades. En junio de 2006, los extremistas islámicos tomaron el control de Mogadistio y formaron un nuevo gobierno llamado Consejo de las Cortes Islámicas. La colaboración de Al Qaeda hizo temer que Somalia se convirtiera en un paraíso para terroristas. La cuestión es, ¿se convertirá Somalia en otro Afganistán, un nuevo paraíso para los talibán, para Al Qaeda y miembros de Zbola de todo el mundo? Eso debería de preocuparnos. En diciembre de 2006, la ONU prestó su apoyo a las fuerzas del gobierno somalí y con la ayuda de Etiopía volvió a tomar el control de Mogadistio. Pero la ciudad sigue siendo una de las más peligrosas del mundo. Un lugar donde Estados Unidos y sus aliados aprendieron amargamente cuáles son los riesgos de construir una nación. Nadie sabía mucho sobre Somalia. Se creía que no sería una misión peligrosa. Mirando hacia el pasado, es difícil de entender por qué fuimos tan ingenios, pero la verdad es que lo fuimos. No lo he olvidado nunca ni podré hacerlo. Fue un shock tan grande el que sufrí que me hizo cambiar para siempre. En aquellos momentos vi personas que actuaron mucho más allá del deber. Deberían ser calificadas como héroes, ateniéndonos a la definición de esa palabra. Es para mí un privilegio hablar de lo que hicieron aquellos hombres. Ellos son lo mejor que el país puede ofrecer, compañeros con los que compartí ese fatídico día. Estados Unidos sigue desplegando a sus soldados por todo el mundo. Pero los combates de Mogadistio son un doloroso recuerdo de cómo estas misiones pueden convertirse en trágicas. En la actualidad cualquier derrota de los Estados Unidos continúa teniendo repercusiones que afectan a muchos otros países. de la ciudad de Bogotá. ¡Gracias!